En Nuevo Laredo estamos transformando nuestro entorno. Gracias a la limpieza exhaustiva de El Aguito y sus canales, eliminamos descargas y lío e instalamos aeradores. Hoy, El Aguito luce libre y revitalizado, beneficiando a miles de familias. Seguimos avanzando en la transformación de la ciudad y en el cuidado de nuestro medio ambiente. Nuevo Laredo nos une. Gobierno de Nuevo Laredo.